La realidad nacional Con análisis periodístico profesional Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad Esto y más es su programa de opinión, diálogo con Ernesto López Agradecemos a Dios Todopoderoso como siempre por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares Esta mañana queremos conocer la opinión de dirigentes del Partido Arena frente a este nuevo escenario de gobierno En la que ya comienzan desde luego a generarse algunas posiciones Y algunos aspectos que tienen que ver con cuestionamientos hacia nuevas iniciativas Por ejemplo el tema de Petro Caribe no ha dejado de despertar ciertas inquietudes No solo dentro de círculos políticos sino que también dentro de círculos empresariales Ya que diversas reacciones pues se han conocido Tras escucharse el primer discurso digamos de toma de posesión del presidente Salvador Sánchez Serén El Partido Arena por cierto la mayoría de sus dirigentes lo han calificado como un mensaje conciliador Y dice estar abierto al diálogo para mejorar las condiciones del país No obstante algunos cuestionaron la falta de propuestas concretas en cuanto a la ola delincuencial Y como ya es conocido también el tema este de la adhesión oficial del país hacia el tema de Petro Caribe ¿Cómo? ¿Cómo se ve arena? Fíjese usted este es el planteamiento y sobre la cual vamos a mantener nuestro diálogo esta mañana con nuestros invitados ¿Cómo se ve arena en este nuevo ejercicio de gobierno? Así es que estas son parte de las digamos planteamientos que vamos a tener esta mañana Le invito a usted a que me acompañe El señor Carlos Mauricio Funes Cartagena no tuvo a bien retirar los diferentes procesos de persecución política Que tiene en contra de Ana Vilma, de Roberto, en contra de mi persona Y me visto en la obligación de ahora que ya no puede él escudarse en un fuero como lo vino haciendo por 5 años Para calumniar, para difamar, para mentir, para atacar a sus adversarios políticos De proceder judicialmente en su contra Dado que él sí ha cometido los delitos de calumnia y de difamación Él sí expresamente y sin lugar a dudas ha calumniado, difamado Y ha hecho expresiones groseras que caen en la tipificación del delito En contra de diferentes personas a quienes él ha considerado adversarios políticos Hubo declaraciones el día de ayer me parece De miembros del FMLN diciendo que a pesar de la resolución de la sala de lo constitucional Que establece y deja en suspenso la incorporación del expresidente Funes al Parlamento Centroamericano Que ellos igual lo van a juramentar el 25 de junio Cosa que me preocupa por una posible crisis institucional que se pueda generar Dado que quieran utilizar al Parlamento Centroamericano Como utilizaron anteriormente a la Corte Centroamericana de Justicia Para pasarse por encima de resoluciones en materia constitucional emitidas por la sala Nadie debe buscar un fuero como cobija para esconderse de enfrentar la justicia Aquí se evidencia que lo que había era una instrucción clara para buscar el desafuero a toda costa Y ayer fue el culmen de esa actitud cuando la comisión que son jueces, se convierten en jueces La comisión de antejuicio Estaba respondiendo ante nuestro escrito en el cual nosotros estábamos señalando todos los incidentes que se dieron Aquí está nuestro escrito que fue leído ayer Todos los incidentes que se han dado durante este proceso Y le pedíamos precisamente que resolvieran los incidentes ¿Por qué? ¿Por qué delito me quieren hacer antejuicio? Si el pleno da una cosa pero el peticionario pide otra Hace poco más de un año me calumniaron allá en Venezuela Y tuve que ir a dar la cara a ese país para dejar en claro mi inocencia Ante señalamientos tan graves como los que me hicieron Pero el presidente Funes se prestó a ese juego Y además dio declaraciones internacionales Ante medios internacionales en las cuales me estaba calumniando Y haciendo entrever que podía ciertamente yo haber participado de lo que se me señalaba falsamente Y además ofendía a mis familiares difuntos Que no venga el FMLN ni el nuevo presidente a estar azolapándolo Ni presionando para que se pueda juramentar en el Parlamento Centroamericano Cuando ya no puede Recordémonos que ningún tratado está por encima de la Constitución Y la sala de lo constitucional Haciendo uso del derecho constitucional que tienen de interpretarla Ha dado una medida cautelar porque está viendo la constitucionalidad De que los presidentes, los expresidentes Puedan asumir ese rol en el Parlamento Centroamericano Entonces no puede el FMLN ni el nuevo presidente estarse prestando Si ellos mismos están diciendo no más corrupción Nosotros vemos con muy buenos ojos el discurso Llamando a la unidad del profesor Sánchez Serén Que busca generar confianza en el país Si queremos generar confianza para este nuevo gobierno Lo menos que necesita El Salvador es una crisis institucional Donde haya un irrespeto franco A otra decisión de la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia Mucha gente del FMLN que creo que son sensatos y que ven la necesidad Dirigentes del partido Dirigentes del partido y altísimos funcionarios de este gobierno ¿Se puede decir los nombres? No, no puedo por respeto a esas personas Pero nos han dicho que ellos no ven bien El que se haya dado este clima de persecución política Y que ven la necesidad de que el FMLN y ARENA Generen un clima de diálogo permanente Para que nuestro país pueda salir adelante ¿ARENA le tiende la mano al nuevo presidente? Por supuesto, y lo hemos expresado ARENA está abierta al diálogo Está abierta a la búsqueda de consensos y de entendimientos Con el nuevo gobierno y con el FMLN Y ARENA será una oposición que contribuya Con el nuevo gobierno a todo lo que abone Para el bien del Salvador Creo que hay cosas que se quedaron Que se quedaron fuera A mí en lo personal me hubiese gustado ir Más acerca de cómo enfrentar el problema de la inseguridad Me sorprende que del principal problema del país Que es la inseguridad Y el principal factor de esa inseguridad Son las pandillas No fueron mencionadas en ese discurso Nunca mencionó la palabra maras ni pandillas En su discurso, en lo absoluto Tampoco dejó metas claras en cuanto a crecimiento Si habló del tema de vivienda Pero no dijo qué va a hacer Para superar el déficit habitacional ¿Cómo crees tú que debe replantearse O se va a replantear la fracción Frente a un nuevo gobierno más pragmático del FMLN Y con quien tiene desde luego Grandes distancias en cuanto a iniciativas En la Asamblea Legislativa Si tenemos un gobierno que esté dispuesto A un diálogo sincero Tal como lo ha anunciado el presidente Sánchez Serén Tendrán una arena dialogante Una arena dispuesta a proponer Dispuesta a contribuir A las soluciones de los problemas del país Creo que si hay verdadera voluntad de diálogo Y de entendimiento La encontrarán también en arena Y se podrán lograr grandes acuerdos nacionales Y grandes soluciones para el país Creo que Petrocaribe es otra cosa inconsistente con eso No se le ha explicado al pueblo salvadoreño Qué beneficios trae Petrocaribe Qué compromisos trae a cambio Y si se va a endeudar al país Sin pasar por la Asamblea Legislativa Y de manera poco transparente Porque eso es lo que pareciera ser En síntesis es compra de Digamos el otorgamiento de cuotas de petróleo Con créditos en cierto porcentaje Pagados con materia prima Y termina siendo un crédito Pero esos créditos Deuda Esos créditos es más deuda para el país Y esa deuda tiene que pasar por la Asamblea Legislativa Y ser aprobada por 56 votos Mire, somos un país sin recursos De acuerdo Y si hay que conseguir mejores condiciones Somos un país que tradicionalmente siempre dependemos de créditos Bueno, si trae mejores condiciones crediticias Créditos más baratos Y a lo mejor es como decir Mire, pero si todos estos años atrás Todos los gobiernos han corrido por deuda Unos más, otros menos Pero dentro de lo que la Constitución exige La Constitución exige que si se va a endeudar al país Si se va a adquirir más deuda soberana Debe pasar por la Asamblea Legislativa Y se deben requerir 56 votos Lo de los impuestos Creo que nuevos impuestos Meterían más al país En un círculo vicioso Estancamiento económico Estancamiento del empleo Endeudamiento Y esto no sería lo más conveniente al país Especialmente algunos impuestos Que tal como están planteados Atentan en contra de los medios de comunicación escritos Esto Caribe es, digamos El pacto que va amarrando A todos los que se incorporan Para que implementen ese modelo Ese modelo político Por otro lado Ningún tratado puede estar por encima de la Constitución Si ellos son Consecuentes Con el diálogo Y sinceros Con lo que nos han establecido Creo que el país va a ganar muchísimo De esta generación De entendimientos Entre las dos principales fuerzas políticas Del país O entre el gobierno Con el principal partido de oposición Si queremos atender los programas sociales Esto ha sido una pregunta muy puntual hace un rato ¿Cómo atender los programas sociales? Que hay que financiar Bueno, para poder financiar hay que generar impuestos Pero para que haya impuestos Tiene que crecer la economía Y la economía no va a crecer Cargándole más impuestos Para que la gente consuma menos La economía va a crecer Permitiendo que haya más comercio Que haya más oportunidad Otro de los episodios Que logramos ver Detrás de todo esto Es que Hay una controversia Entre el fiscal Y un funcionario Y el ministro De la defensa ¿Cómo ustedes ven Digamos Este escenario O este clima De relaciones De dos actores importantes Si queremos hablar De seguridad En el país Mire, yo hablé de algunos casos En el gabinete Que no fueron los más felices Yo creo que otro Es el caso del Del general Munguía Payés Que con mucho respeto Para la opinión de muchos Es el arquitecto Del pacto entre el gobierno Y las pandillas Que como dije anteriormente Es un precedente nefasto Estamos hablando De que se ha constituido Un delito Que tiene que investigar Porque es obligación De la fiscalía Perseguir el delito Entonces Que impidan A la fiscalía Que vaya A encontrar Estos Estos Expedientes Y que los secuestre Por orden fiscal Me parece inaudito No se puso El ministro Con su departamento jurídico A decirle Al fiscal Mire Este documento Este Tiene reserva Porque es secreto militar No Simplemente Les impidieron entrar Y no les dejaron acceso Ahí Están Interrumpiendo La labor De la fiscalía De perseguir el delito Ahí hay encubrimiento Ahí hay Alteración También De De Del 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 orden Constitucional ¿Qué aspectos puntuales O qué aportes puntuales Van a dar al nuevo gobierno En los primeros seis meses De ser partidario Pero a ver Veamos el tema Este de la negociación Mire es que nosotros No tenemos que negociar Con el gobierno ¿A quién vamos a poner Como asamblea legislativa O a quiénes vamos a elegir Para que sean Los nuevos Presidentes Y magistrados De la corte de cuentas De la república Porque el negocio Perdón El gobierno Aparte interesado Y no puede estar En esa negociación Sería Incorrecto Que pongamos a alguien Que el gobierno Quiera No podemos negociar Con el gobierno Perdóneme Si a quien le va a contar La costilla es Al gobierno Y a las alcaldías Y a las demás instituciones Del estado ¿Podrías correr Por la candidatura A la alcaldía De Santa Tecla? En este momento Estamos en nuestro Trabajo legislativo Por supuesto Que me lo han planteado Infinidad de veces ¿El partido? No, el partido Y muchas personas En Santa Tecla Yo tengo un arraigo Y una vinculación Muy clara Con Santa Tecla Por mi familia paterna Y he trabajado En Santa Tecla Bastante Es un tema Que todavía está En discusión A ver Me refería también Al feniquito Hacia tu persona Sobre todo Cuando corres Por un proceso De En la comisión De posibilidad De antejuicio Y eso te puede limitar A tu participación Política Mira Mi única administración De fondos públicos Ha sido en junta directiva De la asamblea legislativa Donde Particularmente Yo no tuve acceso A controlar Directamente recursos Y por tener un proceso Abierto De antejuicio No tiene nada que ver Con finiquitos No tiene nada que ver No hay problema A ver Ernesto Puntualmente Tanto para correr Para diputado Como para cualquier otra cosa En el caso de No va a dar sus votos Para la reelección De los actuales Que han solicitado En la corte de cuentas O como examina usted Arena Este caso Mira Creo que la corte de cuentas Debe De dejar de utilizarse Como una herramienta De chantaje O de extorsión política O de extorsión política